Música Sí, Guaraya Televisión, la televisora comunitaria del municipio de Opa, Estado portuguesa en la calle. Hoy, el cementerio municipal nuevo de Acarigua, Estado portuguesa, está siendo visitado por el presidente del consejo municipal, Naudí López, y los concejales Zulay y Lice Mojica, en una inspección que están realizando, ya que han recibido denuncias de familiares, personas que se han sentido afectadas por lo que está sucediendo acá en el cementerio nuevo. Naudí López, presidente del consejo, este trabajo que vienen ustedes realizando de inspeccionar de las denuncias que han recibido para los usuarios y usuarias de seguridad de televisión. Sí, hoy nos encontramos acá, parte del consejo municipal, parte de algunos también funcionarios de la alcaldía, del compañero Natalio, que es el responsable de la administración y mantenimiento de este consejo municipal, de aquí del cementerio municipal. Nos encontramos aquí haciendo una inspección de parte de diferentes denuncias e irregularidades que hemos venido observando y que a diario, parte de eso, hemos recibido una y dos y tres denuncias a diario de robos que se han hecho aquí en el cementerio municipal. Parte de eso, vemos como las condiciones humanas que se encuentra el cementerio municipal, vemos con gran preocupación que el cementerio municipal, uno de los grandes problemas, vemos que el mantenimiento no es un mantenimiento adecuado, mantenimiento totalmente donde los familiares de los difuntos no pueden visitar o observar su tumba de sus familiares. Otra de las irregularidades que hay, que lamentablemente, visto que la alcaldía también, el municipio Araure no tiene cementerio, ha duplicado el enterramiento, la exhumación aquí de los difuntos y que vemos aquí como llegan los familiares que no tienen los recursos, o personas de muy baja económica, personas de verdad con preocupación, porque aquí en el cementerio municipal, para poder enterrar al difunto, se le está pidiendo 65 bloques, se le está pidiendo el cemento, se le está pidiendo la arena, se le está pidiendo agua, se le está pidiendo todo, lo que falta es que le piden también que venga a abrir su hueco también. Entonces, nosotros hacemos una exhortación, vamos a revisar en este momento parte de la ordenanza municipal, hacerle algunas recomendaciones y a nuestro alcalde Fren Pérez, alcalde de este municipio, para que se integre o se aboque a la problemática que aquí a diario viven nuestros habitantes acá del municipio de Páez. Parte de eso, también algunas otras preocupaciones, es que tenemos preocupación de que aquí no existe ninguna seguridad y que se están robando algunos cadáveres de acá, de las tumbas, se están robando, vemos contaminación totalmente, vemos también que parte de eso hay algunos difuntos o cuerpos que han sido encontrados por los especialistas, por los órganos del CICPC, del órgano judicial y como no tienen familiares vienen, los lanzan aquí y vemos que hay una contaminación ambiental. Entonces, debemos abocarnos a esta problemática, debemos abocarnos porque a diario nuestros habitantes padecen, padecen de las penurias de que aquí está pasando en el cementerio municipal y esta es una responsabilidad de todos nosotros, del alcalde como alcalde del municipio, de nosotros como concejales, como consejo municipal, reportar la problemática que aquí se está viviendo a diario en este cementerio municipal. Entonces, por eso, nosotros exhortamos y hacemos esta inspección, visto que existen más de dos y tres denuncias a diario que nuestro pueblo está aquí padeciendo de estas irregularidades que nosotros debemos responder y especialmente al ciudadano alcalde de este municipio.